¿Qué es lo que se ha hecho con mi abuela? ¿Qué es lo que se ha hecho con mi abuela? ¿Alguien les aviso a ustedes? ¿Alcanzó a gritar o cómo fue? A mí me tocaron, una niña me tocó y me dijo, no, tu papá se metió y él se cayó ahí, ya es donde yo fui y luego me metí al hoyo y pues ya sin poderse mover, ya le hablé a mis familiares para que fueran a ver y ya es donde pasó, le hablaron a todos y todo. ¿Y qué es lo que le están pidiendo hoy a ustedes a las autoridades hoy que sucedió? No, pues nomás que se hagan cargo de las cosas que van a necesitar, la funeraria y todo eso. ¿Piden que hagan cargo de los gastos funerarios? Que nos hagan esa ayuda y todo porque pues fue la culpa de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.